Have you been tried in the fire? No, 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 no. No, 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 no Skeptis, favorece la empresa de este sello ExoPoetics, cierra el YouTube o cambia de camello. Somos agentes dobles y todos lo saben, Lucifer nos contrata para que lo alaben. Llegaron los MCs, se me caja ultra, ciegos de los Illuminati que no te lo ocultan. Somos agentes dobles y todos lo saben, Lucifer nos contrata para que lo alaben. Llegaron los MCs, se me caja ultra, ExoPoetics. Nos documentamos tomando todo en serio, días enteros hablando de imperios y misterios. Viendo vídeos, leyendo libros, hablando ya como Jesús, entre delirios os dimos un guantazo en la cara. Cuando después de las risas visteis que nuestro rap triunfaba, los rappers necesitan información. No a tonzacos vacilando de su drogadicción, fuimos a llevar el mensaje por España. Creí en la revolución, toda una patraña, desde casas ocupas a caritos sin escenario. Se hablaba de nuestro rap por todos los barrios. ExoPoetics por aquí y por allá, que si somos conspiradores o decimos la verdad. Allá cada cual, nuestra música habla sola, siempre que vayáis al mar podréis oír nuestras olas. Rap que nada a contracorriente, a veces deslizándonos entre las serpientes. Diferentes, pero siempre en nuestro sitio, en el trono de tu mundo, el hip hop así lo quiso. Ahora sus cabezas están llenas de semillas, para nosotros más que un sueño es una pesadilla. Nos han clasificado y criticado hasta saciarse, dimos todo por ellos y siguen sin enterarse. Somos agentes dobles y todos lo saben, Lucifer nos contrata para que lo alaben. Llegaron los MCs, se me cae ultra. Ciervos de los Illuminati que no te lo ocultan. Somos agentes dobles y todos lo saben, Lucifer nos contrata para que lo alaben. Llegaron los MCs, se me cae ultra. Puedes llamarme hijo de la divinidad, como a David B. Kaik o criticarme por lucir en vídeos el logo de Nike. Encaja cada uno de estos strikes, soy un agente doblesacado de una peli de Spy Guy. Si agarro el mic las rimas se visten del vino, soy el más sexy, desinformado, luciferino. Os leo por las redes, resulta y cancino, os tengo a Rafa Pal adorando al sol en el camerino. Exopolítica, mundos desconocidos, fuimos cercanos pero no fuimos amigos. Así que apuntan lo que os digo, si alguien no tiene la verdad son estos tres en sí, salicantinos. Tan solo hilamos fino filtrando la información, es mejor escucharnos en plena alucinación. Sufrimos una lapidación porque muchos oyentes pensaban que necesitábamos su aprobación. Aunque hoy no tengo ganas de quitaros la razón, cada cual con su locura, con su adivinación. Me siento un draconiano, hacedme una felación, hacedlo por mi especie y su preservación. Quiero una mansión de lujo como una estrella de cine, venderle mi alma al diablo aunque Baphomet me domine. Que Skulambos me patrofine y con la pasta del Profundin irme de vacaciones al Caribe. Somos agentes dobles y todos lo saben, lucifer nos contrata para que lo alaben. Llegaron los MC, se me cae ultra, ciegos de los Illuminati que no te lo ocultan. Somos agentes dobles y todos lo saben, lucifer nos contrata para que lo alaben. Llegaron los MC, se me cae ultra, ciegos de los Illuminati.